En el Teatro del Centro Cultural Ernesto Gómez Cruz de la Ciudad de México se llevó a cabo el evento solemne por la conmemoración del 53º aniversario de la firma del Tratado de Tlatelolco, encuentro en el que la diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya, presidenta del Comité de Asuntos Internacionales del Congreso de la Ciudad de México y el diputado Temístocles Villanueva Ramos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del órgano legislativo local, coincidieron en que debe mandarse un mensaje al mundo para que se privilegie la paz sobre el uso de armas y más si estas son nucleares. A dicha celebración también asistieron la diputada local por el Partido del Trabajo, Circe Camacho Bastida, y el alcalde por Cuauhtémoc, Néstor Núñez, además de representantes del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, entre otras instancias internacionales. Hoy es Día del Amor y la Amistad y en ese marco creo que también resulta sumamente relevante recordar que es el 53 aniversario de la firma del Tratado de Tlatelolco, una firma, un documento que aglutinó a 33 países de América Latina y el Caribe, único en el mundo, y cuyo objetivo es la proscripción de las armas nucleares y motivar, fomentar la cultura de la paz. Creo que es importante retomar y sobre todo en estos tiempos pues tan impredecibles, donde el escenario mundial muchas veces pues se vuelve complicado. Necesitamos apostarle a que podamos estar en un mundo en el que podamos partir del respeto y sobre todo de la capacidad y sensibilidad de comprender que la gente tiene todo el derecho de estar en las mejores condiciones y eso tiene que ver con estar en un mundo de paz, en un mundo de respeto y en un mundo de tolerancia.